Ministro, bueno, hablemos un poco de esa directiva de... se sabe de los GAO, ¿qué ordena esa directiva firmada por usted? Es la puesta en marcha, la implementación de una decisión del Consejo de Seguridad Nacional que preside el Presidente de la República, donde se hace la caracterización de los grupos armados organizados, de acuerdo con el derecho internacional público. Allí se han caracterizado en el pasado tres grupos, Clan del Golfo, Puntilleros y Pelusos, como grupos armados organizados de primer orden, de alta peligrosidad. Y ahora entra un cuarto que es el Grupo Armado Organizado Residual de las FARC. Se agrupa en una sola organización, a pesar de tener varias otras ramificaciones, pero como grupo está ahora la Fuerza Pública con toda la capacidad dentro del derecho internacional humanitario para usar la fuerza del Estado contra esos grupos residuales. Y en este momento estamos con todas las operaciones del caso, blancos de alto valor, operaciones de inteligencia, de logística, de control territorial alrededor de los corredores donde se mueven estos grupos. Y ya el país sabe cómo son las consecuencias de estas decisiones. Lo ha visto con otros grupos armados organizados en el pasado, especialmente con el Clan del Golfo, que tenía casi tres veces el número de integrantes hace seis años que el que tiene hoy. Ministro, ¿cuántos hombres? ¿De cuántos hombres está hablando la discusión? Estamos hablando de alrededor de unos 700, 750, es decir, del orden de entre 6 y 7% del total de los hombres reincorporados de las FARC, que es un porcentaje bastante bajo desde el punto de vista de las premoniciones que se hicieron inicialmente, donde se decía que los acuerdos de paz no iban a cubrir más allá del 50% de las FARC. Hoy tenemos 90, 92% de cubrimiento, pero ese residuo que queda es un residuo altamente peligroso, narcotraficante, de orden delincuencial internacional, es decir, vamos a recibir también cooperación internacional para combatirlo. Ministro, permítame preguntarle por la JEP, parece que no hay... Pero terminemos aquí primero, por favor. Ministro, la última pregunta. ¿Estos objetivos específicos están de estas personas? ¿Qué disidentes cabecillas están de objetivos específicos? Bueno, los conocidos por el país y los demás pues hacen parte de una operación que tiene que tener mucho de confidencialidad para salvaguardar las burbujas de inteligencia. Ahora sí, la JEP, Ministro, parece que no hay quórum, no es la posibilidad de votar. ¿Qué pasa con los partidos? Los partidos dicen que el gobierno no es capaz de lograr las mayorías. Pues en mi caso he estado con la cúpula militar y policial juiciosamente acompañando estos debates. Yo espero que el Congreso entienda la importancia que tiene esta nueva institucionalidad judicial, que es una institucionalidad para la reconciliación, no para la impunidad, y que soluciona muchos casos, tanto de la guerrilla reincorporada de las FARC, como de los agentes del Estado y especialmente de la Fuerza Pública. Recordemos que hay cerca de 900 miembros de la Fuerza Pública que ya se han beneficiado de la libertad provisional de la ley 1820 aprobada en diciembre del año pasado. ¿Algún llamado para que hagan el quórum? Porque no están asistiendo. Sí, por supuesto, por supuesto. Un llamado, por lo menos en lo que toca a las fuerzas, esta es una institucionalidad absolutamente necesaria. Ministro, esto está con el visto bueno de los militares, ¿siguió habiendo preocupaciones de ellos activos? No, en principio tenemos ya los textos con las proposiciones aditivas correspondientes que tienen pleno acuerdo, no solo entre las distintas responsabilidades del gobierno, sino dentro de las distintas bancadas a quienes hemos acudido para su firma y estaría lista para la votación, por lo menos lo que tiene que ver con la Fuerza Pública. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Sí, señor. Ministro, ¿la importancia de esta conciliación de la ley de las FARC? A mí me parece importantísima. Yo creo que es necesario que nuestra Constitución diga eso visto nuestro historial. La verdad que es una buena aprobación la que se dio. Gracias. Gracias, señor Ministro. Gracias.